Papi Roberts, esto sucedió en el episodio de hoy. Me encantó una manera en la que contestó Marie Claire. No hagas caso, oídos sordos. Sí, pero llega un momento que dices ya, o sea, ya me cansé de que tú estés repitiendo constantemente cosas. Es como una mentira mil veces repetida. Se vuelve verdad, paranagero. Sí, lo sé. Ay, no pensé que fueras a decir a ella. Ya sé que soy tu amiga. Fue muy groserá, Connie. Esta ya no está invitada ni por Jennifer's. ¿Él te fue infiel con cerradas, como se dijo? Bienvenidos a El Papi Show. Descubre el lado divertido, vulnerable, picoso y chismoso de las celebridades. En el episodio de hoy, nos acompaña Perca. Es hora de hechizar. Oigan, estoy muy contento. De verdad, gracias por estar otro martes aquí en El Papi Show o cuando sea que lo estén viendo. Gracias por la respuesta, porque se han suscrito al canal, porque han comentado, porque le han dado like, porque lo han compartido. De verdad es que esta comunidad ha estado creciendo y yo lo agradezco muchísimo. Gracias también a toda la gente que ha estado hablando, haciendo TikToks, haciendo videos. De verdad, gracias, gracias, porque eso no funciona sin ustedes. Así que no lo dejen de hacer. Suscríbanse si no lo han hecho en este momento. Es un buen momento para que le pique a suscribirse al canal. Y estoy muy contento, porque miren, he tenido muchos invitados ya en El Papi Show. De todo tipo, algunos amigos, algunos que no conocía tanto, pero que aquí los estuve conociendo. Pero hay una mujer que a mí me encanta, porque es una mujer multifacética, es una mujer que canta, que baila, que actúa, que conduce, que hace reality, que sabe hacer también polémica, que sabe muy bien manejar esta onda de ser vedette. Ella es una verdadera vedette, es 360, pero sobre todo es una gran mujer, es una gran mamá, que como pocas o muchas veces hemos visto, ha logrado sacar adelante a su propia familia, que es ella y su hijo. Así que recibimos con mucho cariño en El Papi Show a la mamá Leona Fercaüe. ¡Bien! ¡No, Leona! ¡Qué bonita entrada! ¡Gracias! Amiga, pues es que sí, eres todo eso. Es que me podría haber tardado más presentándote. Sí, este, me falta la de la venta de porzones. Pero lo vamos, es un buen emprendimiento. Pero un cocilero, porque Masterchef. Exactamente, güey, es que has hecho de todo perca. Ay, la verdad que sí, la vida ha sido muy bondadosa conmigo y sobre todo creo que no le tengo miedo al no, no le tengo miedo a probar, porque no es que sea buena en todo. Siento que también la repetición y la disciplina te puede llevar a esas cosas. Así que muchísimas gracias por esta bonita. Me encanta que estés aquí. Entraba y que esté aquí, ya. Sí. Se me ha tocado mucho estar aquí con los papi. Papi Roberts. Papi Roberts. ¿Sabes qué? Me encanta porque justamente aquí la premisa es, conoce el lado más vulnerable, pero también divertido, pero también picoso y chismoso. Me encanta porque aquí vienen y hay la oportunidad de sacar la verdad de tus propios chismes. Y Ferca, tienes varios chismes. Ay, hermano. Tienes varios chismes, güey. Cada lunes, cada lunes. Se pasa que no, vamos a tener que hacer parte uno, parte dos, parte tres, parte... Está cañón, pero de todo me inventan, hijo. Pero está bien, güey. También está bien porque siento que tú has sabido darle la vuelta a todo eso y convertirlo también en un superpoder. O sea, tú eres una mujer aguerrida. ¿Sabes qué? Sí, siempre he sido como con esta personalidad desde muy chiquilla, como aguerrida, chapalante, rebelde, como un poco disfrutiva. Siempre fue así. Siempre, desde mucha vida. O sea, yo soy hija única del matrimonio de mis papás, pero siempre fue como esta parte tomboisita, ¿no? Como un poco más, eso, arriesgada. Sí. No era tan delicada. Y entonces creo que esa personalidad, ¿no? Me ha llevado a muchas cosas. Me ha ayudado también mucho en este medio, en esta carrera que, ay, hijo, es preciosa. Pero que tiene piel gruesa, tú me dijiste. Y la he hecho cada vez más gruesa porque tienes que aprender este oficio, la verdad. Pero el tener piel gruesa no significa que no seas una mujer vulnerable, una mujer que siente, una mujer que también le duelen las cosas. Y ahorita vamos a llegar a todos esos lugares, pero quiero entender quién es Ferca. O sea, María Fernanda Quiroz, o sea, ¿dónde naces? ¿Cómo era tu núcleo familiar? ¿Tuviste una infancia bonita? ¿Tuviste tus cosas? ¿Quién es Ferca? Esa parte que no conocemos tanto de ti. Ok, vamos a contar quién es Ferca. Ferca nace a partir de los 18 años, pero María Fernanda, que ese es mi nombre que me encanta, María Fernanda, es una niña inquieta desde muy chiquita, súper rebelde, con cinco en conducta siempre en la escuela. Una disculpita, soy súper... No se podía hacer bueno en todo. Sí, no, soy súper inquieta. O sea, en ese momento yo creo que en ese momento la educación no existía el de, si tiene TDA o no, yo era de, uy, se apúrele, me aburro. Porque yo, pues como con esta inteligencia y con este siempre tengo mucho hambre de aprender siempre. Entonces, esta niña María Fernanda, hija única de un matrimonio de mis papás, dos escorpiones maravillosos, Eduardo y Rosa Marta, entonces eres muy fuerte, eres con un carácter súper fuerte. De ahí viene tu persona. De ahí vengo, claro. Les digo, mijos, no se quejen. Sí, sí, sí. No se quejen porque, o sea, si se están viendo en un espejo, entonces aguerridos. Siempre me enseñaron la educación de la disciplina, de mis horarios, de cumplir con mis tareas. Estás enferma, no importa, tienes que ir a la escuela. O sea, sí fueron como muy duros en ciertas cosas, pero también muy papachones en siempre darme como la libertad de ser quien soy, ¿no? Y eso es esta educación que cada vez que, hoy ya estoy grande, ay, mi gente, ya estoy grande. Eso suena muy, ya cuarentona casi, amigo. Pero bien vividos, bien realizados. Hoy creo que esto es un gran momento. No, no, muchos altibajos, muchas cosas, pero siento que eso, o sea, como que la educación de mis papás me han dado las herramientas para poder hoy soportar muchas cosas que me han venido, que hablaremos más adelante. Entonces, cerca, es inquieta, es creativa, siempre quise estar en la televisión. Siempre yo veía a Pedro Infante con mi papá los domingos y decía, yo quiero estar en la tele. Admiraba a María Félix desde muy chiquita. Estas personalidades fuertes, Frida Kahlo, la abuelita de todo México, Sara García. O sea, siempre como que tuve identificación por estas mujeres. Mi abuela también paterna una personalidad sumamente fuerte, de esas de que llegan a un lugar y la volteabas a ver. Entonces, creo que vengo con esa escuela y levanto la mano y le digo a mis papás, oigan, ¿qué creen? Quiero estudiar actuación. ¿A qué edad? Bueno, a los 16. Ok. Sí, 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 sí. Ajá. Tú estudia algo, ya sabes. No tenías nada que ver con el medio ni en tu familia, nadie. No, no, no tengo a nadie. O sea, Gerardo Quiroz, un beso, pero no, no, compartimos el apellido, pero no tiene nada que ver conmigo. Siempre me decían, pero no eres de la familia. Y dije, no, eres un gran productor y actor y así, pero no. ¿Y has trabajado con él, no? No, me encantaría. La verdad que sí, hay que hacer algo, por favor. Entonces, nadie en mi familia tiene esta vena actoral y yo te digo muy inquieta, y desde chavita me gustaba el ponerme las pelucas. Ya, eras traga desde niña. Me acuerdo. Jotona. Travesti. Travesti, bebé. O sea, a mí estos colores como ruidosos, el brillo, el pelo. Siempre me armaba mis horas desde muy chiquita. Y siendo hija única, hacía muchos soliloquios. Le llaman esta cosa de que te inventas amiguitos, ¿no? Ok. Entonces, era show, o sea. Y de ahí viene, mis papás dicen, no, pero tienes que estudiar una carrera, ya sabes, una carrera normal. ¿Cuál es la normal? Sí, sí, sí. Doctora, abogada, maestra. Y yo, no. Y seguí peleando por mis sueños, que creo que eso se lo agradezco a mi alma, ¿no? Porque siempre ha sido así. O sea, siempre ha peleado por lo que quiere. Y, pues, qué bueno tener esta personalidad. Entonces, me dedico a esto. Mis papás así como que, no, no vas a funcionar, no sé qué. Mi papá como que se enoja. La verdad, mucha gente no lo sabe, pero mi papá me deja de hablar. Cuando yo decido dedicarme a esto, dicen, no, es que. Porque si te fijas de antaño, los papás tenían la idea de que las actrices eran... Sí. ...mojarcillas de la vida galante, ¿no? Sí, claro, claro. O sea, como que tenían esta idea. Sí, es un estigma muy grande que existe en una generación específica. Muy de muy de atrás. Los papás, los abuelos, exacto. Sí, entonces como muy mexicana. Sí. Es de ortodoxa rara, ¿no? Sí. Entonces tenían esta idea de como... ¿Y tú te dejó de hablar? Sí, sí. Pero así de plano de... Sí, papá es rudo. Pero no te corrió de la casa ni nada. No, no, no. Pero mi papá era de, no me parece y te dejo de hablar. Mi papá para mí, o sea, es mi mejor amigo. Y en ese momento que tu papá te viera de esa manera, porque al final, pues te puso en ese lugar de una creencia que él tenía, ¿no? Sí. Que fue para ti también no tener ese apoyo de él. Pues me picó más la cresta. Sí. Es que te pasa eso, ¿verdad? Sí. A mí me pasa que trabajar bajo presión y me picas más la cresta, digo... Agárrate que ahí te voy. ¿Estás seguro? O sea, me acabas de hacer una banderilla al toro. ¿Estás seguro? Sí, con todo. Entonces, con más ganas me fui a mis castings, con más ganas estudié en el CFA, con más ganas tenía que tener buenas notas, con más ganas, o sea, yo estoy... Bueno, la voy a armar. La voy a armar, ¿sabes? Y te digo, un método bastante rudo a mi pensar ahora, hoy por hoy que soy mamá, pero le funcionó porque me ha ayudado a muchas cosas, ese método rudo de mi padre, ¿no? Que me ayudó a siempre confiar en mí. ¿Sabes? A decir, no, ni madre, yo no regreso a la casa. A de que, ¿qué creen? Que no funciono. Que siempre sí quiero ser este química bióloga. Sí, 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 ¿no? ¿No había marcha atrás? No. Eso me pasa. Entonces, eso lo agradezco. Son estas cosas que, como dices, creencias antiguas de los papás que dices, bueno, siempre he querido que infancia no es destino. Tú como adulto puedes ser responsable de cambiar. Crear el tuyo y cambiar. ¿No? Y te vas a tus terapias y te vas a tus constelaciones. Hoy te digo, difiero, yo jamás haría eso con mi hijo, pero... Padre Eduardo Quiroz, muchas gracias por esa mano dura. Oye, pero a ver, es que también para las nuevas generaciones, porque también hay una nueva generación que conoce a Ferca desde ciertos realities, ¿no? Pero Ferca, villanaza, actriz. Soy actriz, no soy inventada, hermano. Exacto, o sea, Ferca inició su carrera como actriz y a la fecha sigues también desarrollándote como actriz y haciendo castings y todo, que hoy la vida sí te ha llevado a lugares también súper diferentes y está padrísimo porque es la oportunidad de demostrar todo lo que uno es posible, ¿no? Pero tus inicios como actriz, Ferca, o sea, cuéntanos por qué villanaza, actrizaza. Ay, gracias. La verdad es lo que digo, porque luego dicen... Pero ahí se llamaba María Fernanda Quiroz. Exacto, y el Ferca nace estudiando mi carrera en el CEFAC, en el Centro de Formación Actoral de TV Azteca, con Raúl Quintanilla. Entonces, el Ferca nace porque ves que en las María Fernanda les dicen, Marifer y Maffer, me chica el Maffer, me revienta. Y no me veo, ¿tú me ves? No, no eres Maffer. Hola, Maffer. No, como que no queda. Y entonces, ciertos amigos de la generación empezaron a decir, Ferca, Fercabrona. ¿Y qué del Ferca? Te encantó, güey. Me encantó, por supuesto. Y sobre todo, que la gente también lo adoptó de esa manera, ¿te explico? Sí, es un gran hombre. Ferca, Fercabrona, Fercalija. No hay otra. No hay otra. Entonces, así se fue moviendo en Azteca, se fue moviendo en mi generación. Y hoy por hoy, el Ferca, hoy ya está totalmente posicionado y lo identificas. Y va mucho conmigo, porque no es que sea yo una personalidad o un personaje, pero si es una dualidad que me acompaña a un Ferca, yo y María Fernanda que se lo muestro a mis amigos, a mi pareja, a mi hijo, un poco más cuidado en mi casa. Más contenida, pues más la verdad, porque a ver. Ferca es la que se pone al pecho y le dan. Güey, porque ante una cámara, ante unas luces, quienes tenemos esto en las venas, la luz, la cámara, el micrófono te despierta algo. Yo también, tú me conoces detrás, soy como más así, me gusta, pero soy mucho más bajo de energía incluso. Pero la cámara da esto y creo que eso es lo que pasa mucho contigo. Pero los que te hemos podido convivir un poquito, porque me encantaría convivirte más, hemos tenido varias interacciones detrás. Así lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer, decretado está y hecho está. Pero yo conozco esa parte de Ferca que me encanta y cuando yo te veo en la tele, yo entiendo perfecto lo que estoy viendo de Ferca. Me transformo, me transformo. Pero no pierdes, no veo que estés fallando a quien eres. No, nunca. Siempre he tratado de tener una congruencia con él misma, por eso lo menciono, no es un personaje. Es como esta capa, como cuando Superman se pone esta capa, entonces yo me pongo la capa. Es la Ferca televisiva que funciona y que se necesita en la tele. Y que tengo muy claro que hay que dar show. Claro. Ese es mi oficio. Claro, entretenido. ¿Sabes? Porque a mí me prende eso, el micrófono, las luces, el brillo, el... El verte guapa. Sí. Pero de verdad, yo gozo mucho mi chamba. O sea, qué bendición, porque me estoy divirtiendo y siento que en esta carrera, o en todas, eso aplica en todas, si tú te diviertes y gozas lo que haces, te juro que por ende llega, ¿no? Entonces, este Ferca sucede y entonces soy actriz y la vida, bien lo acabas de decir, desde hace cinco años, la vida me ha dado un vuelco hacia otros proyectos que son los realities. Y no solo a ti, también la televisión migró hacia el lugar. De hecho, incluso en TVST que dejaron de ser ficción, que ahorita ya regresó la ficción, pero empezó a funcionar incluso los, ahora sí que los presupuestos televisivos se fueron a los realities, que debe saber usted que se pasa bien en los realities, o sea, es una folla. Mi gente, ¿usted cree que por qué los aguanto tanto con sus payasadas que ponen en las redes sociales? No. No, 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 o sea, ahora sí que el entretenimiento migró mucho a la realidad ficcionada, porque al final es un reality show, tiene que haber show, pero sí es la realidad. Sí, es una manera ya de que hoy por hoy vamos avanzando conforme la comunicación lo exige, y así la televisión se fue tornando, entonces yo viví grandes años de oro en Azteca, 12 años, fui exclusiva, o sea, tuve grandes momentos allá. ¿Qué novelas hiciste? No, no paré. ¿Hace algunas zilas más? Montecristo, Se Busca un Hombre. ¿Siempre villana? Sí, la mayoría de las veces, y me difierto tanto, yo creo que mi personalidad da, porque no me ves como de Ana María, la que sufre del caos. A lo mejor sí te vería, pero como ya tenemos muy clara esta personalidad, a lo mejor ya cuesta más ver. Sí. Pero estaría interesante, güey. Me encantaría, porque para mí se ha sido súper reto, y me encantaría, porque soy actriz, me tengo que prestar para contarte diferentes historias, y no me gusta encasillarme, porque para eso estudié también. ¿Sabes qué me pasa a mí mucho ahorita también, y desafortunadamente, digo, afortunadamente, porque desde que yo salgo del clóset mediático, ahora todos los personajes quieren que sea gay, y yo feliz, ¿eh?, de hacerlos. Sí, pero dices, oye, ¿puedo hacer otra cosa? Puedo hacer otra cosa, y además, güey, sí te voy a confesar que no he aceptado ya ni siquiera castings, porque solo me mandan los personajes de un cliché, una caricatura que no somos, que existía, a ver, es un espectro muy grande, y todas las formas están bien, siempre lo he dicho, pero no puede ser que todos los personajes gays sean solamente de una manera. Sí. Entonces me encantaría también que se exploraran otras cosas, pero ya se casaron con que así es, y entonces ya todos los personajes quieren que sean así, y ahorita también. Es una serie, porque es donde ahí más te dan chance actoralmente a que creas, y que ese mismo personaje tiene un chingo de matices. Perdón, luego de repente soy bien. No, yo también soy muy grosero, soy regio. Una disculpita. Sí, sí. Entonces, te da más chance de crear ese personaje. Claro, la tele antes, abierta, era como muy del cliché, muy del rol. La protagonista, güerita, que es buena. Y siento que el humano tiene un chono de matices, yo soy luz y soy sombra, yo no es que sea buena o sea mala, pero tengo mis buenos momentos y mis momentos malos como todos, que eso es lo que pega en los realities. Y lo ves 24-7 y dices, yo no conocía de buenas en la mañana, voy a dar, usted adivina en casa. La veo contando chistes y era muy exitosa y la ves 24-7 y dices, ay, se enoja por un mango, ya sabes. Sí, nada más le faltó decir, Mariana Echeverría. Está adivine, ¿no? Está adivine. Tu personaje usa lentes. Exacto, exacto. Entonces, claro, eso. Eso es súper fuerte, ¿no? Claro. Pero a ver, tú que ya estuviste ahí adentro, ¿cuál es la realidad de esto? Porque cuando te vimos a ti, vimos una cerca con todos esos matices. Claro. Justamente, el lado claro, el lado oscuro, y siempre fue como muy congruente en ese sentido. Ahora siento que vimos o malos malos, o buenos buenos, güey. No hubo un término medio. ¿Por qué pasó y por qué estos personajes sucedió lo que sucedió en esta última Casa de los Famosos? Estoy en shock con el fenómeno ahora que llamas lo de la Casa de los Famosos, porque yo tuve la fortuna de ser la primera temporada de la Casa de los Famosos México. Maravillosa. Y perdón, había lo mismo. Existían los mismos personajes. Sí. Las mismas declaraciones desafortunadas. Los dos cuartos. La misma misoginia. El mismo machismo existía en mi temporada. Y no se dieron cuenta. Ahí sí estaba bien. Yo, que soy una mujer que levanto la mano, que no estoy de acuerdo, que soy un poco que me voy al diálogo de una gala, ¿no? Ahora sí estuvo aceptada y en mi temporada no. Estuvo muy raro este fenómeno. Me encanta que haya pasado en esta temporada porque a mí me dio mucha risa y lo voy a decir. Es la doble moral que existe. Es impresionante. Yo creo que no hay nada mejor que ser congruente contigo, ¿no? En tus creencias, en tus religiones, en tus bases espirituales, lo que sea. Con tus propios valores. Entonces, los que humillaron y ofendieron en la temporada, unos se sentían ofendidos porque veían a un ser grosero. Yo decía, mijo, ¿era así? O sea, ¿tú tuviste gente que estuvo en esa temporada que te humillaba y te atacaba o no? Yo no quiero mencionarlos porque... Pero sí existió. Pero claro que existen seres que fueron así, que nos señalaron a ciertas mujeres por nuestro comportamiento. Ok. Claro que existió. ¿Y hoy por hoy qué piensas? Ellos estaban defendiendo ahora a estas mujeres que eran atacadas por un... Adrián N, este... No. Por este cuarto tierra que era con todo. Me dio mucha risa como salieron todos diciendo, es que la casa me hizo ser así, no, mi amor. La casa no está enrujada. Eres tú así. Tú tomaste tus decisiones. Al menos que tú hayas dejado un hechizo. Ay, sí. Sí, sí, sí. Es como, güey, sean conscientes y pidan perdón. Todos la podemos cagar. Asumir las cagadas. La regué. Me dejé llevar por el chisme. Me engolociné con el juego, con la crítica. Pero todos en ese cuarto tierra criticaban. Y faltaban al respeto. Juzgaban. Todos. Y salieron y dijeron, no, yo no fui, fue a la casa. No, 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 no. Asuman. Porque somos humanos. Claro. Perfectos no somos. Y entonces, me da mucha risa ahora cómo lo quieren manejar. Un personaje que ganó Masterchef en esa temporada que es de la comunidad, me tiró mierda a mí. Durísimo. Y fuera cerca, y su labio, y es una jetona, y no me conoces. Y ahora, le tocó ese hate a él. ¿Qué se siente? No hay que juzgar, no hay que escupir nunca arriba. Es muy fuerte el fenómeno del rally. Y además, o sea, el hate que se vivió también creo que fue muy diferente. Porque tú en tu temporada, la gente, o sea, tú pasó de todo, ¿no? Gente te amaba, gente también te tiraba hate. Pero cuando tú sales, tu carrera siguió, o sea, te fue mucho mejor. Y siento que ahora pasó que los que recibieron todo ese hate, sí, las carreras se vieron muy opacadas y salieron a un mundo bastante extremo, güey. O sea, también, ¿cómo te enfrentas ellos hoy en día a esto? Salir de la casa de los famosos es muy duro. ¿Qué pasa, güey? Cuando sales, o sea, ¿qué es lo primero que pasa? O sea, cuando tú saliste de esa puerta... Ah, es horrible, te llevan a un cuarto de un hotel. Es horrible, no te dan tu celular, no tienes contacto con nadie, está todo lampareado, así como borreguitos, y ven a alguien. ¿Pero hablas con alguien? No, con nadie. O sea, nadie, güey. Terminas así, corte, dicen corte, tú estás así viendo la televisión y pum, te agarras, literal, como secuestro. No, no, bueno. Te llevan a una camioneta y te mandan a un cuarto de hotel, no tienes contacto con nadie, tú pides tu celular, no te lo dan. Oye, ¿qué pasó? ¿Puedo prender la tele? Te quitan la tele, te quitan el teléfono en el cuarto, son las peores 24 horas de tu vida, porque estás... Se ponen a piel chinita. Es horrible, yo... ¿Y qué haces esa noche, güey? ¿No duermes? No duermes, ni de broma, y mañana al día siguiente a las 7 ya estás con todo el tour de medios, poniendo tu cara, pero tú no estás sabiendo qué está pasando contigo. Tú no sabes si en México te amo o te odia. Ah, ahí todavía no tienes ni idea, nadie te dice nada. No, te enteras de tu celular como hasta la primer gala. Ya. Pero entonces todos los programas que fuiste a la mañana estás así con tu cara de... Sí, ¿qué hice? ...de idiota. ¡Ay, qué padre! Y te odio México. Yo, cuando prendí mi celular, fue de... ¿en qué momento yo maté a alguien? Claro, sí. ¿Por qué me están acribillando? Sí, ¿qué hice? O sea, yo puedo entender que no te gusta mi trabajo. ¿Pa? Porque siempre he dicho que pa' todos ahí, ¿eh? Claro, claro. Como actriz me han juzgado personajes. ¡Ay, actúa bien! ¡Ay, actúa mal! ¡No me gustó! Pero nunca me había tocado que me juzgaran y me señalaran tan feo que dijeran, esta es una odiosa. Sí. ¿Por qué soy odiosa? ¿Por poner caras? Perdón, salí getona desde chava. Sí, sí. Getona desde la escuela. No puedo disimular. Eso no quiere decir que sea mala persona. Exacto. Por levantar la mano y decir que estoy incómoda en ciertas situaciones, ¿esto está mal? Claro. No tengo todo el derecho. ¿Pero también entiendes que es parte del juego o qué pasa ahí? Comprendes que la gente no está acostumbrada a la honestidad. Ah, claro. Justo lo decía yo en un episodio de aquí. Sí, nunca yo. Decía, a los mexicanos en especial, nos cuesta mucho la confrontación, la verdad, la realidad. Estamos acostumbrados a maquillar las cositas, a chiquitos. Que te caigan, mi amor, me pasas la tacita y le estás mentando la madre, pero por favor, gordita hermosa. O sea, mucha hipocresía. Y más en este medio y en todos lados. Sí. Siento que la gente no está acostumbrada. O sea, te dicen confrontativa o pedera porque yo levanto la mano y digo, oye, no me gustó lo que dijiste, ¿no? Estoy en todo mi derecho. Claro. En todo mi derecho. O decirte, yo sí considero que para tener relaciones sanas hay que tener conversaciones incómodas. Tanto en pareja, laborales, de amigos. Y te digo, oye, Roberto, la verdad, no me gustó como me contaste. Está bien. Ah, ya soy una pedera. Sí, exacto. Pero pasa mucho en este medio. Si dices, ay, este vestuario no me encanta, como me veo, no me siento cómodo, ya eres el pedero. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando una mentira se repite mil veces, empieza a ser verdad. Entonces, todo un marabunta que tiene el éxito del mundo, ese programa, que padre, es un fenómeno. La odiaba de México. Pero tú dime por qué. Tú dime si hay un video donde a mí me cachen humillando a alguien, aplastando a alguien, criticando a alguien, demeritando a alguien. No hay una. Solo son caras. Claro. Solo son caras. Y me cae gorda por la jetona y su labio de camello. No me afecta. Claro. O sea, tu crítica a mí no me tiembla. Claro. Es más gorda que algo. ¿Sabes? Aparte hay un poco de hipocresía, ¿no? Porque creo que sí a ti te tiraron mucho hate. Que hoy, justo lo decías, hoy se juzgó todo eso, pero a ti te decían que si el labio, que si... Absolutamente de toda persona. Porque no tiene nada de mi persona. Que podían criticar. Que podían criticar. Me critican el físico. Porque además la feria que vimos adentro era la feria que ya conocíamos. Sí. La que habíamos visto en las estrellas, la que me dice en guerreros, en la isla, en todos lados. La estratega, la que le gusta la... Sí, competencia. Soy súper competitiva. También por eso me invitan. No me invitan por mi linda cara, mi amor. Me invitan porque a esta es buena, a esta le gusta el juego. Claro. Esta quiere ganar, es competitiva, no se deja, va a poner, hace trampas. O sea, trampas me refiero a travesuras, porque, uy, así dices, trampas, es una tramposa, es travesuras. Sí. A mí me gusta jugar... Es ruda, sí, padre, sí, a ganar. Travesuras. Sí, a ganar. A ganar. O sea, yo te invito a la casa, jugamos todos, y bienvenido a mi casa y con vinito, y quiero jugar uno. Claro. Y te voy a poner, come ocho, Roberto. Sí, claro. Y te adoro y te amo. ¿Sí me explicó? Porque te quiero ganar. Sí, sí, sí. Y sigues viniendo a la casa todos los jueves y seguimos jugando. Claro, y aprendernos y todo, claro. ¿Sabes? Entonces, si me invitan a 20 personas, se van a ganar uno. Uno solo, cuatro millones, mis amores. Tengo que quitar a todos. Si te volvieran a invitar a la casa de los famosos, viviendo lo que tú ya viviste, ¿lo volverías a hacer? Ay, qué buena pregunta, me la han hecho, y te estoy bien honesta, no sé qué contestarte, porque no quiero... Verme después de... Sí, ahí estoy, sí, 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 que de payaso. No lo sé. ¿Pero emocionalmente fue duro? No fue rudo para mí. Ok. Porque a mí me gustan los juegos donde me dejan participar. Ok. Donde por mis propios méritos, ya sea de cocina, tengo que aprender a cocinar. Si es la isla, me tengo que poner las pilas, correr, el sol. Sobrevivir. No me lavo los dientes, no hay pedo, pero duermo en la arena, pero qué tengo que hacer, pero soy... O sea, mis propios méritos me llevan. Aquí me juzgan todo el día en la sala, que si soy jetona, que si como poquito, que si soy gorda, que si no, que... Ay, no. Un concurso de criticancia... Sí. No está divertido. O sea, no es el juego que a ti te gusta jugar. No, me gusta el reality, pero me gusta donde te pueda... Sin embargo, la Casa de los Famosos sí te cambió un tanto la carrera, ¿no? O sea, te colocó en un lugar, en una vitrina muy... Posicionó a Ferca. Claro. La marca. O sea, Ferca, para bien o mal, todo el mundo supo quién era. Sí. O sea, ya venía yo con una carrera. Sí. Lenta, pian, pianito, bien, de actriz, pero nadie, con mis realities, pero nadie fue de... Wow, Ferca. O muchos me amaron y me respetaron y otros dijeron, qué odiosa Arieja, pero sabía todo el mundo quién era. Sí. Y eso... Y eso es lo que importa. ¿Ya gané? Claro. Porque después me encargo de que conozcan quién soy. Una cosa es, quien conoce en la cámara, como en conducción, como actriz, y también que conozca quién soy, que para eso también está en mis redes. Sí. Y dicen, ah, esta no es tan mamuna. Claro. Esta es buena onda. Hubo algo en específico de esa historia de tu presencia en la Casa de los Famosos, que tuviste afuera y dijiste, güey, esto sí se está leyendo de esta manera, pero no, eso sí, no soy, güey. Me encantaría explicar a la gente que eso no fui. Algo que yo puedo detectar qué pasó en la Casa de los Famosos, ya no quiero hablar de la edición, porque todo es una edición, evidentemente, todo lleva un hilo conductor y siempre tiene que haber algo. Hay que contar una historia, sí. Es parte del entretenimiento. Es parte también del que me contrato, o sea, no van a dejar este once pelados y no, todo tiene una historia, ahí está la buena, la mala, la... Que eso se genera desde la realidad de las personalidades también, ¿no? Claro, pero por ejemplo, nunca mostraron en una gala, cuando yo lloré por mi hijo y que estaba desesperada y que extrañaba a Leonel, que... Eso es lo que yo te iba a decir, a mí me faltó verte ver, de ver que esa mamá leona que siempre he visto pasaba en la vida real. Ok. Dentro de la casa. Nunca me pasaron en ese ámbito, siempre pasaron cuando me confrontaba con Sergio Mayer de no, este, con Poncho, con... ¿sabes? Que es lo que vende también, sí. Porque era la única también, o sea, sí debo decirlo, que era la única que yo era la resistencia de ese cuarto. Sí, eras tú. Era la única. Sí. Entonces también es divertido para contar una historia, porque si no, pues obviamente ya después se volvió un monotomo y sabíamos que iban a ganar ellos, pero era la única que decía, no, hey, necesito un equipo, ¿sabes? Entonces, que se hizo tarde también el cielo, pero bueno, nació muerto esa cosa, ¿verdad? Entonces, este, eso pasa, no te cuentan esa parte vulnerable que la tengo, y pues bueno, un monotomo, que te digo, no está en mi poder. Sí, no está en tu poder, pero pues creo que tú has tenido la oportunidad de sí darle la vuelta totalmente, pero hay personajes que sí se quedan ahí para siempre, ¿no? Yo sí creo que, por ejemplo, de esta temporada hay varios personajes que va a estar bien difícil y se le van a ir. ¿En qué sentido? ¿En lo laboral? No, no, no. ¿Sí? Sí. O sea, ¿qué crees que va a pasar? O sea, ¿de qué manera no se podrían levantar? ¿Por qué no se podrían levantar? Porque al final de cuentas, acuérdate, los que somos los que consumimos nosotros, la gente también, a mí me tiraron trabajo, a mí me tiraron muchas campañas. ¿En serio? Muchas. O sea, sí pasa eso. O sea, sí me fue bien, y te digo, hoy por hoy estoy bien después de un año, pero a mí mucho trabajo se me cayó. Ya. Porque en las redes, el porcentaje era más de hate que la admiro, la amo, me encanta. Siempre va a pesar más el hate. Y no significa que no exista el apoyo ni la gente que te quiere, pero es más fácil que alguien escriba odio en redes que amor, ¿sí? Que eso es lo que yo voy a sonar súper de abuela, y eso es lo que yo creo. Fuera de verdad de la actriz María Fernanda, yo creo que siempre debe prevalecer el amor. El amor, sí. Siempre. Pero no vivimos en ese mundo. Pero ahorita está vibrando así el rollo, y hay que aguantar. También hay que entrarle. Hay que entrarle. Porque ahora, justo quiero llegar a ese punto. La polémica también ha sido hoy tu súper poder. O sea, la polémica hoy vende, la polémica hoy da trabajo. Claro. La polémica hoy, las cancelaciones hoy generan dinero también. O sea, incluso hoy las marcas, hoy por hoy, a esas alturas, también las marcas les gusta la gente que está en la vitrina. Y para estar en la vitrina, desafortunada o afortunadamente, no lo sé, hay que ser polémico. Sí, más bien tienes que dar de qué hablar. Dar de qué hablar, porque si no pasas desapercibido. En este medio del entretenimiento pasas desapercibido. Y yo voy a solar. Pues sí, tal vez a mucha gente le caiga igual, porque yo siento que mujer segura siempre incomoda. Sí. Pero nunca he pasado desapercibida. Mi personalidad, el chavita, me cae mal. O eras con la que te querías juntar. Pero nunca era de, ¿quién era? Sí. ¿Cómo se llamaba? Nunca. Y eso está bien. Claro. Está bien. No pasa nada. Al menos es como tú te concibas, ¿sabes? Entonces, yo al final lo agradezco siempre. Digan lo que digan. Pero me tienen siempre en su mente. Me tienen siempre en el candelero. Y eres un personaje que nos gusta ver. Les encanta. Pero aparte me escriben. Les caigo gorda, pero, oye, pero estoy pendiente. Sí, pero se veo, claro. ¿Qué hiciste? Y te fuiste de vacaciones, ¿sabes? Toda mi vida. Y yo, ah, no, que te caigo mal. Sí, güey. Todos sabemos toda tu vida, güey, sí. Pero ya aprendí también, amigo, con el tiempo eso. Ni me lo tomo tan a pecho. Y lo disfruto. Y ya entiendo de qué va el oficio. Hay que aprender a separar el oficio también con nuestra vida personal. Si yo eso me lo llevo a mi casa. Sí. O sea, ojo así, tuerto. Porque claro que pega. O sea, antes de ser actores, conductores, bailarines, somos humanos. Y claro que te pega que te dicen, me cae gordo. Es un mamón. Ahí se enchira mucho en las pestañas, ¿no? O sea. Sí, todo eso, sí. ¿Qué es lo que más te duele, güey? ¿Qué es lo que más me duele? O sea, que cuando llegas a casa, Ferca, dice, híjole, esto sí lo traigo en mi mente, en mi corazón, y me duele, y me apachurra, y me quita a veces el sueño. ¿Qué te duele? Me duele que a veces a la gente se le olvida que yo soy hija, que yo soy mamá, que yo soy pare. Que dentro de su descarga y vómito en el ansiático hacia mí, puedan joder a otras personas. Conmigo que me digan lo que quieran. Aguanto, va. El labio, el pelo, el físico, chaparra, el tecaigorda, jetón, lo que quieran. Pero que no se metan con la gente que yo amo. Que mencionen a mi hijo, que mencionen a mi pareja, que mencionen a mis padres, que mencionen más allá de lo que yo no puedo controlar, que son mis decisiones o mis círculos cercanos, no puedo con eso. Porque soy hija, porque soy paresa, porque tengo un hijo. Claro, y es toda una vida que cuidar también. Detrás de la televisión. Es que sus decisiones, pues si soy pendeja para decidir el amor, es mi pedo, no el tuyo. ¿Sí me explicó esas cosas? ¿Crees que eso es una verdad? ¿Qué? Lo que acabas de decir. ¿Crees que eres pendeja para el amor? No, creo que soy una mujer que me mama a experimentar. ¿No? Y entonces como soy una cínica y les digo, pues sí me tropecé. ¿Cuál es el rollo? Tropecé de nuevo y con la misma piedra. O sea, ¿cuál es el rollo? Claro. No pasa nada. ¿Quién dijo que con el primer novio yo tenía que quedarme? Total. Nada. ¿Quién dijo que está mal intentarlo? ¿Quién dijo que es que tuviste un hijo y entonces lo dejas sin papá? Güey. Así no es. La vida no es tan fácil, ¿no? O sea, tienes más complejidad. En esas cosas es donde me puede llegar a doler, donde sí me aguito, entonces llego a casa y digo, híjole, en estas cosas no se metan. Porque ya bastante me cuesta los miércoles a las nueve de la mañana a mi psicólogo. Totalmente. ¿Y crees que has evolucionado en esa parte del amor que a lo mejor es tu parte más vulnerable, débil de decir? A lo mejor aquí me he equivocado más. ¿Crees que has evolucionado o crees que sigues ahí medio tiqui 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 tiqui? ¿Sabes qué? Sí, siento que he evolucionado, no te voy a mentir. Siento que ha sido también mi tema, así como me ven ruda y... Sí, es lo que te iba a decir, esa parte puede que sea la más vulnerable. Claro. Soy amante del amor, 100% soy amante del amor. Y tú eres pura energía, tú eres... Soy apasionada. Y es lo que yo digo que la gente que me conoce muchos años son mis amigas, mi familia. Esta intensidad es para lo bueno y para lo malo. O sea, yo puedo crear increíbles cosas con esta intensidad y esta pasión. Y también la cago con esta misma intensidad y con esta misma pasión. Esa soy yo. Para arriba y para abajo. Esa soy yo. Entonces, soy amor, creo en el amor, me fascina los corazones, el fuego, o sea, todo esto que implica. Y entonces, claro que he tomado malas decisiones, ¿no? Pero entonces te dicen, es que no las viste. Mijo, pues cuando estás aquí no ves nada. Ya cuando te alejas dices... Ya, a la perspectiva, sí. Pero creo que todo se aprende. Para eso estamos en esta vida, para evolucionar, para aprender. Sí creo que lección aprendida es lección... Lección no aprendida es lección repetida. Valoro todo lo que me ha pasado con mis parejas, con mis historias, porque eso es lo que me hace ser hoy la mujer que soy. Total. ¿Sabes? Y si perdono o no perdono cosas, también lo asumo. Justamente, qué bueno que mencionas la palabra asumir. A mí me encanta la gente. Yo eso lo aprendí mucho. También sale el sol, que siempre digo que es el proyecto de mi vida, que me cambió el personal y lo profesional. Yo ya aprendí mucho al asumir nuestras responsabilidades. Hay una historia tuya que es muy pública, la del papá de tu hijo, que ahondaremos hasta donde tú quieras, evidentemente. Pero, ¿qué asume cerca de todo lo que te pasó hoy a perspectiva, viéndolo desde con el tiempo que ha pasado? ¿Qué asumes de ti que pudiste haber hecho diferente y que hoy lo aprendes para no llevarlo a tus nuevas relaciones? Ok, asumo, lo hablaba hace poco con una amiga y lo entendí un poco hasta este año. Yo al papá de mi hijo lo conozco desde el 2020, ¿no? O sea, son cuatro, van para cinco años de este suceso y aprendizaje. Yo asumo mi decisión. Asumo que me encanta la adrenalina. En ese momento me pareció cool esa relación. Le creí, porque soy esa persona. Me encanta creer. O sea, perdón. Llámeme tonta, pero como soy tan frontal. En el mundo es así. Pues es que sí creo que, ¿sabes? Y eso que me considero bastante culmilluda e inteligente. Pero pues caí, hermano. Porque el corazón también lo tienes bastante culmilludo y grande. O sea, también por eso conectas con la gente desde la verdad de las personas. Eso no se puede, se siente. No se trabaja. Eso se siente de ti. O sea, esa confianza, exacto, ese corazón también se vibra contigo. Entonces, él venía con una historia y yo dije, güey, no a todos nos tiene que ir igual. Él su chisme allá con Frida Sofía, la la, yo tendré otra historia. Pónganme el emoticón de payaso, porfa. O sea, es precioso. Se le va a poner. Pero se vale intentarlo en la vida. Entonces, asumo, intentarlo, creer, no soy víctima, soy responsable de mis acciones, no me siento culpable de haberme no salido a tiempo. Yo vi red flags, por supuesto que sí. No quise hacerles caso. Eso es, ya me di cuenta que no quise porque también vengo de una familia o de una creencia, de un sistema de creencias donde todo te dicen. Lo que cuesta trabajo vale la pena. Y la familia no es fácil, tienes que trabajar por ella. Aprender a vivir como con los pros y los contras. ¿Y empiezas? A decir así es la unidad. Tienes que amoldearte, ¿qué pasa en ese zapato? Porque ya no elegí como el papá de mi hijo. Ya me voy, ya tengo un anillo, ya me voy a casar. Ya no me puedo salir. ¿Y qué crees? Sí se puede. Cuando Dios me volvió a ver en el espejo, volvió a la cerca que dijo. Sí se puede. ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué pasa? ¿Cómo fue ese momento? Cuando tuve la conciencia a Leonel aquí y dije, yo no quiero que Leonel crezca viendo estas faltas de respeto. Ya. Porque voy a ser un hombre igual. Y yo quiero que mi hijo no crezca conmigo. ¿Eso fue el día del bautizo? Fue en una fecha especial. Ya había tenido, exacto, sustento en la casa que yo decía, esto no está bien, güey. Pero yo me había quedado, obviamente, por la familia y por el cuento que me había contado. ¿Quiénes son los padrinos de Leonel? Carla Díaz y Landa García. Y yo recuerdo también que yo los veía muy juntos. ¿Hubo algún distanciamiento con alguno de ellos o no? ¿De conmigo? Ajá, no. No, pero nada. ¿Ellos ahí qué pasa cuando...? Landa sigue siendo mi mejor amigo de toda la vida, por eso es el padrino de mi hijo. Y Carla, que para mí ha sido también un gran descubrimiento de mi vida. Que me hago amiga de ella en un reality. Y es la madrina de mi hijo, así lo lindo. Ellos llegan a Leonel por ti, no por el papá de Leonel. O sea, siguen siendo parte de tu vida. Sí, sí, sí. Muy buena elección de padrinos. Muy buena. Ah, ¿sabes qué? Son grandes amigos, son amorosos, son creyentes, tienen buenos valores. O sea, no nada más fue por, ¡ay, me cae bien! O sea, es pensar, neta, que ojalá no, pero si el día de mañana falta... Falto, ellos van a estar mañana. Ellos que tienen que quiera mi chaparro. Total. Entonces, bueno, mi carnalito, que es la mamá que te amo, llegan por mí. Entonces, te digo, había esos sesos que no me gustaban y yo había dejado de ser yo. Por amoldarte a esa historia. Ah, porque ese señor, claro que le gustó la estrella, la mamá leona, la sexy, la fuerte, pero a ella no le gustó que trabajara y que fuera independiente. Entonces, me quería agachada y sumisa en mi casa. O sea, no soy yo. O sea, no va a pasar. Ni mis papás pudieron. Ahora, disculpita. Sí. Entonces, hoy asumo todas esas buenas y malas decisiones. Hoy ya lo terapié. Hoy lo suelto. Me dio lo mejor que tengo, que es mi cachorro. Total. Lo mejor. Gracias porque me hizo mamá de ese gran ser, que es un gran maestro de mi vida. ¿Y cómo maneja? ¿Él ya te pregunta algo o no? ¿Mi hijo? No. Nada. Nada, nada, no. Porque además, en él, y me queda claro y lo habla, y también me dijo ese término un psicólogo y me encantó, no puedes extrañar lo que no conoces. Totalmente. No existe en su realidad. No está en su sistema, en su realidad. No sabe lo que es un acercamiento o contacto con papá. Total. Lo dejó al año. Pero, ¿tú estarías dispuesta a que tuvieras acercamiento? Hoy, por hoy, mejor ya. Más allá de que esté dispuesta, es algo que intenté, es el derecho de mi hijo. Mi hijo tiene derecho que su papá. O sea, tú sí lo querías fomentar. Sí, lo intenté hace un año pasado. Y no sucedió. Oye, pero a veces para firmar un convenio no sucedió. Yo hoy estoy en la posición de que entiendo y respeto que si no le nace, no le nace. Sí. Y tampoco quieres eso para tu hijo. Tampoco. 100%. O sea, yo ya lo vi y como soy una leona, yo tampoco quiero que llegaran a mi cachorro. Entonces, porque esto no es, hoy sí estoy, mañana no, un perrito le debe comer, luego se me olvida el día. Porque eso sí trae issues más adelante. Porque ahí sí va a afectar emocionalmente a mi bebé. Entonces, prefiero contarle, como lo he dicho, mi silla, pues no se ocuja. Sí. Nuestra familia es de a dos, Leonel. Tienes mucha madre y jamás voy a ocupar el lugar que tiene tu padre. O sea, por ejemplo, Jorge, que es tu pareja actual, él no tiene esa función. Ni se lo presentas como tal. Nunca le he dicho Jorge a su papá, no, jamás. Jorge es mi pareja. Ajá. O sea, ellos se llevan... Bueno, tampoco te preguntan, niño. No, pero ellos, o sea, Jorge conoce a Leonel desde meses. Sí. O sea, es impresionante la historia de vida que estamos conectados. O sea, está muy loco. Jorge lleva más tiempo de su vida, la vida de Leonel, que su papá. O sea, Jorge lo vio caminar, Jorge lo vio apretar. ¿Porque tú y Jorge estaban juntos en Guerreros o en dónde? Guerrero. Y además éramos unos amiguitos que salíamos en parejas. En ese momento... Siempre estuvo ese plano. Claro. Y Jorge siempre era... Le encantaba el cachotón de mi hijo y lo cargaba y lo mimaba. Y él quería hijos en ese momento. Porque siempre ha querido hijos. Y él tenía su pareja y yo estaba con Cristian. O sea, ha estado muy bizarro esa conexión. O sea, ha estado en la vida de mi hijo siempre. Lo vio caminar. Éramos amigos. No había pasado todavía nada entre nosotros. Porque eso también fue una polémica, ¿no? Sí, que si nos puse en el acuerdo, que si le puse... Ay, no, mi hijo. Ahorita en la parte de réplica, por favor. ¿Por qué no? No, de una vez. O sea, ¿qué pasó ahí? O sea, porque justo ahorita salió una canción. ¿Tiene algo que ver contigo? ¿Una canción de Maite? O sea, ¿cree que sí o no? Mira, si me la dedica, gracias. O sea, no la he escuchado. O sea, que estaba con el rollo de su música. Me encantaría porque... Está padre. No me acuerdo bien qué dice la letra, pero sí tiene ritmo. Yo una vez lo dije en una entrevista y me hubiera encantado decirle, Maite, no sabes el gran nombre que tenía en sala. Jamás. Yo no sé. Ya. Pero conmigo. Todo el tiempo respetó a Maite. Ya. Yo los conocí en esa noche. Eso habla muy bien de él. Y por eso estás tú con él. Es un gran hombre. Es un gran... Como todos. Tiene sus cosas. Es ganadero. Hoy te hablaré con eso. Pero es un gran hombre. Ya. Eso que se dijo que... Es que andaba con Fer cuando le puso el cuerno. No, 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 no. Más bien, hay que asumir que ella también era muy celosa y no lo dejaba realizarse profesionalmente. Y a la semana que nosotros empezamos con lo del baile, no le gustó. Y lo cortó el viernes. Ella lo cortó a él. Sí. Ok, ok. Pero entonces cuando... Quiero nada más contextualizar. Cuando estamos hablando de Maite Carranco, que fue novia de Jorge Loza, y cuando corta ella con Jorge, ella en su imaginario, ¿ahí ya tenía que ver contigo? Sí. ¿O eso sucedió después? ¿Ella se lo corta porque cree que tiene algo que ver contigo? Pues porque no le gustó la idea. Mira, cuando... Es que sucede muy chistoso. Nos conocemos de guerreros. Jorge y yo de repente nos hablan en un programa de Telemundo y nos topamos. Años no nos habíamos visto. Yo ya estaba soltera, yo ya había pasado el tema de mi hijo, el bautizo, el secuestro. Ella andaba turulaca, pero estaba chambeándole. Nos topamos en Telemundo. Hola, ¿cómo estás? No sé qué. Era campeón de campeones y le estaban buscando pareja porque en ese momento iba a ser esta de Marie Claire, la pareja de Jorge. En la asistiría de Belén en hoy. Sí, pero se jodió la rodilla y ya no podía bailar. Ah, de acuerdo, claro. Entonces, pues le estaban buscando pareja. Me habla Andrea Rodríguez. Te amamos. Besitos. Te amamos. Todo muy bien siempre, te amamos. Sí, lo más. Dice, Mifer K, ya sé que no estuviste en ninguna temporada, pero te encanta el baile. ¿Qué onda le entras? Eres entrona así. Pues sí, necesito trabajar y ¿qué hay que hacer? Pues bailar y con brillos. Ahora mismo me pongo la pluma. Oye, ¿y con quién iría? Ah, con Jorge. Tipazo, perfecto, lo conozco perfecto. Buen compañero. Y todavía dije, es súper respetuoso. Toda madre, porque yo no quiero temas, me estoy divorciando. Sí. ¿No? Fregón. Jorgequito, ¿qué crees? Voy a ser tu pareja, no sé qué. Chingón. ¿Lunes? Trabajamos la semana. Él ya venía con problemas en su relación. Ya. Tuvieron una discusión tremenda porque, ¿cómo? Con Ferca, Dad, Guachisneris. No le gustó. Yo no me puedo meter, no puedo decirle algo que no sale. Tuvieron problemas, el viernes lo corta. Y él ya dijo, ya, porque ya venían con un día, porque mal. Entonces, este, y ahí es donde estás soltero. Trabajamos juntos y sí empieza a pasar que, digo, ay, ya, caray, este es el duende, este es el de Guerrero. Achis. ¿Qué se cambió? Pero ya soltero. Ya estaba soltero. Y yo también. Ya. Pero, te voy a decir, y no fue ni por baite ni por nadie. Empezamos a sentir cositas y fue así como de, ay, güey, ¿será el baile? ¿Será los cuerpos? ¿Qué pasa, eh? Pasan las estrellas de baile de Noy? Muchísimo. Estamos todo el tiempo juntos. Hay mucho sudor de por medio. Mucho sudor, mucho dolor, mucho todo. Mucho estrés, porque son muchas horas. Cuando estás en las estrellas de baile de Noy, se te acaba la vida. Es lo máximo. Sí. Se te acaba la vida. Se te acaba la vida. Solo vives para bailar y para ir a presentar y montar otra coreografía. Y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra. Está cañón. Te gana la vida. Pero es uno de los proyectos más padres que he tenido. Lo disfruté cañón y muy ágil. Sí. ¿Ven tanto que tienes que tener una mejora? Pero entonces, indiscutiblemente pasa eso. Ajá. Entonces, empezó como de, ay, o estoy yo loca, oyendo así como que la hormona. Entonces, no decíamos nada. Platicando de amigos un día, ensayando, fue como, ¿te pasa? Sí, sí, ¿verdad? ¿Sí está pasando esto? Sí, ok. Sabemos cómo se maneja también muchos proyectos. Dijimos, yo quiero llegar a la final. ¿Tú qué onda? Yo también. No la caguemos, ¿no? Sí. O sea, si hay y esto es verdad, hasta que sea el último llamado y le damos. Muy bien. ¿Va? Va, pacto. Pues te aguantas, pues te aguantas. Y la neta, eso fue. Y él te lo puede corroborar y estás listo. Qué rico. Ay, que venga, lo voy a invitar a que venga. Entonces, nos aguantamos, aguantamos, jijiji, jajaja. Entonces, también esa tensión ayudó muchísimo para los bailes. Y nos conocimos también desde un punto, desde no del ligue. Era de, ¿cuántes? Claro. Terminó el proyecto literal y fue de, pues ya salgamos, ¿no? Besito. El besito. O sea, lo que teníamos pendiente, ¿no? Sí, sí, sí. Y, padrísimo, empezamos a tener una muy buena química, a checar en muchas cosas. Y es cuando ahí empezamos a tener ondillas, todavía nada formal, y luego nos vamos a la casa de los famosos. Pero cuando entra ya, la neta, cuando entra en la casa de los famosos, estaba rarísimo. O sea, todos veíamos como que, güey, si traen ya noviazgo, no traen noviazgo. Entraron a la casa de los famosos siendo novios y quisieron separar, ¿o qué pasó? Yo siento que... Porque eso se vibró raro. Sí, sí. Y te voy a decir una cosa. Es que no sé qué puedo decir. Es que no soy yo. Una disculpita. Yo sabe que yo les digo todos. Pero yo también lo vibré raro porque no podía ser yo ni él. Ahí les va. Sí no éramos novios formales. O sea, sí nos habíamos estado frecuentando, saliendo y riendo, güey. Pero también... Con un hijo es complicado. O sea, yo era la primera vez también que ligaba. Con alguien después de todo eso. Siento mamá soltera. Es muy complicado. O sea, no puedo ir al cine. No me puedes invitar a la hora que tú quieres. Tampoco te puedes quedar en mi casa. O sea... Es una vida más compleja. Muy raro. Entonces yo me estaba acomodando en cómo yo soy una mujer independiente sola. Y quiero ligar con este guapo y este guapo también no está... O sea... Entonces... No tenemos idea cómo nos íbamos a tratar. Y las cámaras... Más si empezaba algo, tenía que empezar ahí desde la casa porque no se habían dicho. Ok. Entonces lo podíamos decir en nuestro pasado. Raro todo, güey. Muy manoseado. Y siento que eso nos afectó muchísimo porque no pudimos ser... Yo como fan, para mí era raro porque decía, güey, ¿estos sí traen algo? Y lo digo en mi base. Están diciendo que no. Sí. Porque tuvimos una dirección que... Ya. Que no podíamos decir nuestros que veres antes. Claro. ¡Qué flojera! Se nota, güey. Nosotros tomamos el café en la mañana lleno de... Sí. Uy, hola. Ahora... Siento que orgánicamente hubiera funcionado mejor. Ya. Pero no fue así. Vamos a seguir platicando, güey. Eso me encanta, güey. Qué rico platicar contigo, Ferca. Me encanta platicar contigo porque además, güey, eres tan genuina, tan padre, güey. Me gusta. Eso te va muy bien. Sí. Por eso te va muy bien porque... Muchas gracias. O sea, y la gente me encantaría que puedan vibrar lo que se vibra, tenerla cerquita. O sea, sí. Es que luego pasa eso, ¿no? Que detrás de la pantalla puede que no se perciban muchas cosas. Y me pasa. Lo platicaba contigo. Me pasó con William Valdés que en su episodio fue súper controversial. Y él energéticamente al aire es muy controversial, pero también detrás es otra energía, es un buen chavo. Y vi que pasó esto, que fue muy, muy polémica su presencia en el Papi Show. Pero pasa esto que la gente luego no logra conectar y contigo siento que sí. Eso es lo que hace que cuando te queremos ver... Tengamos muchos ahí conectados. Y sobre todo eso, que empaticemos y que muchas o muches, todes, de verdad, puedan entender y que se reflejen de sus historias también en lo que yo puedo contar. Porque se identifiquen y que... Exacto, me encanta. Porque somos un todo. No somos, como tú dijiste, ni solo blanco ni solo negro. Somos un todo y muchos matices. Pero bueno, vamos a entrar porque ya hubo... ¿A dónde? ¿A dónde? Ya hubo mucho chismecito, pero de pura platiquita, ahí viene el verdadero chisme en esto que es... Derecho a réplica. Perka, a ver, es que mira, el derecho a réplica me encanta. Tú ya lo sabes, ya lo has visto. Es la oportunidad de que nos digas si esos titulares pueden ser recientes, viejitos, vemos. ¿Pasaron como pasaron o no pasaron? Me encanta, date. Entonces, tú me vas diciendo. A ver. Y sacamos una lista. Tengo varios. Es que dice... Es que ya nos dedico a leer. Porque creo que este ya lo hablamos un poco, creo que lo dijiste un poco. Uno de los que más están en los últimos tiempos es... Perka rompe el silencio y expuso la verdadera personalidad de Ricardo Peralta. También fui víctima. Esas fueron tus palabras, según TV y novelas. ¿Lo dijiste o no lo dijiste? ¿Y a qué te refieres? Porque, como me lo comenté en Twitter, de hecho, ¿no? Él fue una de las personas que se unió junto a unas botargas, ¿no? Que usaban el hashtag fueraferca. Fueraferca, fueraferca. Y me odiaron cuando salí de la casa de los famosos. Y se burlaron muchas veces en su podcast, en sus capítulos de mí, ¿no? Que si era jatona, que si el labio de camello. ¿Se mencionaron de tu labio? Sí, claro. Este, el fueraferca, o sea, fueraferca implica, fueraferca de trabajo, fueraferca de muchas cosas. O sea, no es el hashtag. O sea, no era solo para el juego. Porque una cosa es el juego, ¿no? Pero ya cuando se habla de tu labio y esas cosas, sí creo que ahí ya... O sea, porque entiendo que tú puedes entender que puedan no gustarles tu juego, ¿no? Sí. Y decir, no la quiero. Y dice, vale, me cae gorda, no me gusta cómo juegan. Pero se pasa la línea entonces cuando se meten con lo personal. Sí. O sea, entonces me dieron muchísimo. Entonces, yo vi esos episodios y yo entonces luego me lo topo porque era muy amigo de Carla. Entonces, ya sabes que me lo quedo calla y le digo, ¿qué onda? Y yo estoy en plan, no, mi reina perrita, na, 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 ¿por qué andas diciendo eso de mí? Pues pasa ahora. ¿Cuándo te lo topaste fue cuando yo también estaba presente? Ahí fue. No manches. Sí, y luego también nos adelantó todo. Y digo, bueno, ¿por qué te caigo mal? O sea, me explícame por qué te caigo mal. Porque feliz a ti, ¿no? Sí. O sea, darte la oportunidad de conocerme. Y te dijo nada. Nada y amiga y así perrita. Entonces, ahora que le tunden durísimo, pues digo, güey, o sea, ¿qué se siente? Mejor hay que aprender porque son las lecciones que dan la vida. Porque luego uno se siente con esta soberbia de juzgar y señalar y resulta que la vida te va a poner en ese mismo lugar. Sí. ¿Y qué crees? Te odiaron por la misma razón, por tus jetas. Todo lo que criticabas de mí, ahora tienes ese problema. ¿Y te lo has vuelto a topar? No, me podría topar, pero porque yo cero hard feelings, ¿eh? Te lo juro. Nada más es como, ¿qué quieres decir? Nada más lo dices para... Sí, que verá que no estuvo padre. Ojo. Ajá. ¿Y qué le dirías? Es más, ¿qué le dices? O en la actualidad que ya está fuera. ¿Qué pasó? O sea, todo mal. Nada, aprendizaje yo creo. Espero que haya... Pues que tengas este aprendizaje que no está padre luego juzgar a las personas, ¿no? Por su físico y por lo que ves. Suerte en todo lo que hagas. Y utiliza todo este aprendizaje para un mayor bien tuyo. Píselo. Qué fuerte. Qué fuerte, Ferca. Qué fuerte. Pero, pues sí, todavía no habías aprendizaje. Perdón. Sí. O sea, y como tú dices, se vale equivocarse, pero el chiste es aprender, ¿no? Aprender de verdad. Sí, porque ya sintió lo que yo... O sea, me tiró durísimo. Y es muy a gusto estar. Debe ser fuertísimo. Urlándose así en una silla y decir... Ahora le pasó. ¿Qué se siente? Siendo honesto, fuera de cámaras, que se siente... Lo acabo de platicar con un amigo que es Andrés Tobar, que es mi productor de Sal y el Sol, que él y yo somos muy amigos desde hace muchos años y hemos pasado por muchos momentos como todas las amistades, pero platicábamos hace unos días de que la responsabilidad que tenemos de nuestras palabras, porque yo le pedía muchos consejos de ahora del papi show y así. Le decía, me dijo, nada más acuérdate que todo lo que dices tiene un impacto, ¿no? Y hay que ser muy responsables de qué queremos construir a través de nuestras palabras, porque como construimos, destruimos. Ese hombre siempre es un sabio que siempre me ha dado los mejores consejos. Sí, es una pistola de la televisión. Sí, sí, sí. Y me dijo justamente eso. Y creo que es lo que pasa. Hay que ser muy responsables de lo que decimos. Conciencia. Sí, la conciencia. Conciencia. Pero yo creo que la... Porque si lo vas a decir que luego yo digo cosas, sosténlo. Claro. Ya lo dijiste, porque es lo que piensas, ¿no? Sí. Ese es tu criterio. Sosténlo nada más. A ver, dice, cerca a Clara que no se comprometió con Jorge Loza. Es un anillo de promesa. ¿Cuándo pasó ese anillo ahora que regresó de la isla? También yo quiero saber, güey, porque, a ver, cortan muy mediáticamente, él se va a la isla inmediatamente, y de pronto sale, y al día siguiente ya los vimos juntos. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Ay, una revolución de emociones durísima. Este, a ver... Tú ya andabas ahí echándole el ojito otra vez, porque yo te leía en Twitter y decías, ay, gracias. Es que, oye, vi cosas que... Que te movieron. Que me movieron. Contestó muy bien en la isla. Además estuvo con el papá de ti. Sí, qué fuerte. Y me llenó la boca, o sea, me llenó el alma cuando contestó muy asertivamente sobre mi hijo. Y ahí dije, pues, lo amo. ¿Qué pasaría si nos echamos un cafecito y flanqueando? Como la vida plasma, ¿eh? O sea, me parece una decisión de adultos. O sea, aquí no es como que sea lamentablemente. Aquí lo que pasa es que, ustedes saben mi vida, más que yo a veces. O sea, está cañón como saben todo. Pero claro que era algo que iba a suceder a puerta cerrada. O sea, porque él se fue, yo tenía muchas preguntas y pasaron muchas cosas. Sí, te fuiste en un remolino, literal en el tornado y te quedaste con incógnitas. Y fueron cuatro meses que me ayudaron padrísimo. Que creo que ese tiempo me vino muy bien a mí y le vino muy bien a él. O sea, él tuvo también su trabajo personal. Claro. Y dijo, ay no, sí, extraño a la brujita y la amo y el niño y la chingada. Y entonces él regresó, se los resumo diciendo, amor, regresé con todas las herramientas que necesitaba para sostenerte a ti y a Lionel. Entonces, quiero todo contigo, me quiero comprometer. Pero eso, ¿cuándo te lo dice? ¿Cuándo vuelves a tener tu contacto con él? Lo hizo en vivo además. Ah, pero contactó. ¿Él recién saliendo o qué? Mandó señales en el programa en vivo. Claro que yo decía que no lo veía, pero ahí lo tenías todos los días viendo el reality de mi vida. Claro, sí. Porque era muy divertido ver además a estrada. Es tu vida, güey. Entonces, mandaba señales y yo decía, trae un collar, que me ama, que no sé qué. Y la ceñita. La ceñita. Y que ella me ama y que va a regresar por mí, que soy la mujer de su vida. Pero que ama a mi hijo. Pero que se va a romper en la madre de mi hijo. Yo decía, eso lo está diciendo. Y tú pavoreándote. Claro, ¿no? O sea, yo decía, ok. Este ya tuvo su momento crítico y entonces pasa que me hable y me dice, solamente te pido, ven por mí al aeropuerto. Yo, órale, va. También yo bajando las barreras. Como debes, Hernán. Y sí quiero tomarme un tiempo en eso porque es la primera vez que lo hago, Roberto. Yo soy una mujer siempre también como muy contundente y muy poco, exacto, como que si te no me acuerdo de hecho de, la cagaste, pues la cagas. Porque esta soy yo. Sí. Pero también la mamá leona que es agarida también dice, güey, no es la oportunidad para él, es la oportunidad para mí. Claro. Y bajé las barreras. Y dije, órale, nos tomamos un café. ¿Qué tienes que decir? Y eso cambió tu historia con él. Y eso cambia la historia. Y estoy con él y me hace ser, no es mejor ser humano, mejor pareja. Claro. Porque si no es él, lo voy a seguir haciendo, ¿sabes? Sí, tienes que aprender, exacto. Las relaciones buenas no se hacen en un día, se trabaja. El amor sí es el amor, pero... Y hay oportunidades que sí se tienen que dar, que lo merecen, ¿no? Que a veces la cagamos. Sí. ¿No las cagamos? ¿Él acabó? ¿Él te fue infiel con Serrat, como se dijo? No. Ya platiqué todo. Pero claro, yo veo y como soy loca, ¡rar! A la primera, mijo. Sí, no te da perdón. Y quiero averiguarlo. Pero también, pues, ahora sí que ya vienes de una historia que te tocó duro. Ya no querías permitir, pero... Ya estoy ciscada. Pues te hiciste la oportunidad de cambiarte tu propia historia. Y más porque tengo más historias buenas que contar con él que malas. Él es un gran ser. Claro. Él tiene grandes valores, es amorosísimo. Yo aprendo un chorro de él. O sea, a mí me hace un complemento increíble. Le faltan a otras, como a mí también. Como a todos. Perfecta no soy. Pero lo elijo como mi acompañante y mi compañero de vida, porque con mi hijo también me ha demostrado cosas increíbles. Y no tiene por qué. Eso no tiene precio, además. Y eso. Sí. Mira, se le di. Sí, y agradeciéndole. Entonces, creo que nos merecemos esa oportunidad, porque realmente hay amor. Ya dijeron, ya se dijo qué pasó realmente, porque siento que sigue habiendo muchos chismos recientemente. Sí, yo no, yo... Más osepona que porque... Él no ha dicho nada. No. De hecho, una de las preguntas que te mandaron va de eso. Sí. Él no ha dicho nada. ¿Por qué él no ha dicho nada? No ha querido tocar el tema ni explicarlo completamente. Porque además a mí me ha hecho que darle foco a esta persona. O sea, de verdad, es desquiciada, mitómana. O sea, como no tiene nada bueno que ofrecer, ni actoralmente, ni profesional, perdónenme una disculpita, pero le encanta subirse a la pinchola y aparecer. Por eso, yo te lo puedo platicar en casa. Y yo quisiera invitarlos a todos ustedes a echarnos el tequila y contarles. Por eso no le hemos hablado, porque le fascina subirse al monte. Pero no sientes que va a seguir y seguir y seguir, si no, dicen qué pasó. Y ya siguió, ya sacó, y ahora ya, o sea, se contradice. Y ella dijo que eran cuates y ahora ya vivió con él. Ah. Sí, vi que, ajá, ¿vivió con él? Sí, ahora dijo. Entonces, mi hija, para ser un buen mentiroso, tienes que tener una muy buena memoria. Ya. Tienes que acordarte lo que dijiste, porque yo estaba loca. ¿No? Solo resulta que sí. Entonces, bueno, la chica no sabe ni qué inventar. Pero no es el punto. El punto es que él personalmente estaba mal. Y actuó mal. Y tampoco puso límites que tenía que ponerle a la gente. Ok, entonces él sí asume contigo que tuvo un error respecto a ella. Sí. Ok. Sí, porque él estaba en un problema anímico fatal, donde no tenía una autoestima correcta. Derivado de la casa, de todo el hate que recibió ella. Sí, trató saliendo. Eh, traía muchas broncas, su mamá enferma de cáncer. O sea, pasaban muchas cosas. Y Jorge es un pan. Sí. Es un pan, entonces supongo que por ahí va de que... Chamba no estaba saliendo, no pudo soportar ni manejar el hate. O sea, pasaron, y él se hacía el cool. Sí. Y no, güey. No, no te puedes hacer el cool. Vete a terapia o, ¿sabes qué? Llora y grita y diga, odio lo que me está pasando. Pensé que la casa de los famosos era lo mejor que me pudo haber pasado. Y no fue así. Y está bien, así nos tocó. Entonces no supo manejar las situaciones. No puso límites que tenía que poner, que nos tenía que poner. No se fijó. Y hay gente más conmigo de más cabrona. Entonces a mí me vendieron la película que me desquicié. Me desquicié, loca. Y a mí no me la haces. Entonces no pregunté y dije... Vámonos. Adiós. O sea, tu error fue no haber preguntado, ¿crees? Sí pregunté, pero mi error fue más bien... No haber, a ver, sí, hablarlo bien, averiguarlo bien, o preguntar qué pasó, qué necesitabas. O sea, profundizarme. Sí. Te ganó, te ganó la visa. Sí, pero él también no estaba... Anímicamente bien para esclarecerlo. Él no lo veía. Fue un mal momento. Muy mal todo. Sí. No justificó cosas. Claro. Uno siempre decide lo que hay que hacer, lo que hace. Solo exacto. Creo que este ser, que le encanta, dijo de aquí soy, y le encanta la competencia, dijo se lo robo, ¿no, mi amor? Pues aquí no robó a nadie, ¿no? Sí. Aquí, tú tranquilo. Sí, sí, sí. Y entonces, cuando yo soco en las pruebas, es porque yo cacho esas cartas, y digo, ¿cómo, güey? Una amiga no escribe tuicis, o sea, es culparme. A mí me hablas de amor propio, una mujer que se respeta, no se ofrece de esa manera. Entonces, ya sabes, que a mí no me toques... Aparte, es que siempre tiene recibos. Siempre, güey. O sea, yo tengo prueba de todo, siempre. Mira, soy muy buena para esconder muertes en el closet, pero cuando los toques saco... No, literalmente. Exacto, gente, no piensen. Metafóricamente, pero es como no me estés tocando los cojones. Porque siempre si hablo es por algo. Y tengo aquí el pelo de la burra. It's whatever. Hoy regresa, me roba, me dice, necesito verte, me lleva a unas cabañas de amor, me hace una cena padrísima, hablamos, nos encueramos literalmente de alma, y es, güey, tengo que pedir perdón, te pido perdón, te extrañé, soy un pendejo, este... No puse límites. No, discúlpame que te dañé y te lastimé, estaba perdido, quise huir, se vale, era mucha cosa de muchos, de sostener una casa, de una novia con hijos, o sea, muchas cosas que le están sobrepasando, y está bien, ¿no? A lo mejor, o sea, quiero entender que a lo mejor él en ella encontró como ese refugio de amistad, en lugar de, a lo mejor, haber tenido la confianza de haberse abierto contigo. Sí, porque además, yo estaba en MasterChef. Tampoco estabas presente. Full time, no estaba presente en casa. Yo soy su compañera y somos muy grandes amigos, él y yo siempre tenemos a la mañana grandes pláticas de café, donde arreglamos el mundo, y es algo que yo amo compartir con él, y no pasaba eso, no tocamos fácil. ¿Qué ha pasado en tu relación? Sí, claro, 100%. Cuando la vida, de repente, te lleva el trabajo y dices, ay, mi padre. Pido esquinas, sí. ¿No? También pasa. Sucedieron muchas cosas que, te digo, llevaron a ese descontrol. Ya. Él no lo quería hablar, lo respeto, evidentemente, yo digo hasta donde pueda decir también, y porque también soy bien francota con mi gente, pero... Pero él no lo va a hablar, o qué te dicen después. No, no sé. O sea, pero no... Evita no. Ya, sí, sí. Pero no con este chacaleo, porque no. No, no, no. Sí, obvio. O sea, es eso, más bien, él es tan bueno que... Sí, sí, sí. Él va a cuidar a todo el mundo, porque no... Sí, lo entiendo, ¿eh? Porque somos igual. O sea, sentimos que cuesta... No quiere llevarse a nadie entre las patas, seguramente, pero también hasta dónde se va a llevar la gente a ellos. Bueno, ya le dije, mi amor, aprendizaje. No seas tan canico como yo, está bien. Sí. Pero aprende. Sí, sí, sí. Porque también tu bondad luego te ve en la cara, y entonces si no pones límites, te van a perjudicar a ti. Vas a ser perjudicado tú, sí, sí. O pende eso, gordito. Así sí. Sí. ¿Sabes? Entonces... ¿Tú hasta dónde vas a seguirle dando bola a lo que ella dice? Porque siento que si dices que no va a parar, ¿hasta dónde cerca va a seguirle dando esa atención? Es que no le voy a dar atención. Ya nunca. En mi vida no existe. En mi vida, hoy yo tengo mi vida en lo que puedo platicar, pero puerta cerrada no existe. No me quita ni el terror ni la tensión ni nada. O sea, está... Me pasan todo lo que dice porque, pues, güey... Sí, eso va a ser inevitable. Les encanta el que quiere que te... Que ya dijo esto, que ya contestó aquello. Y todos quieren una respuesta tuya. Claro. Y quieren la... La verdad es... Sí. Ok, ven, pues. Al final de cuentas, puedo contestar. ¿Quiénes estamos juntos, güey? ¿Sabes? Es como... Ya no le quieran escarbar. Pobre, güey. Pobre. Ya te dio el anillo de promesa. Ah. Pero... Ajá. Anillo de promesa que ya me casaron y yo, no me comprometan. Espérense, es de promesa que no sé qué. Este, regresa y me dice, te amo, quiero contigo. Este es un anillo de promesa porque alguna vez tuvimos una plática muy chistosa de los anillos y me dice, irán los anillos que quieres, luego el de compromiso, casarnos, los niños, la, 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 la. Y más allá de eso, pues, el compromiso está diario, güey, ¿no? O sea, eso con alguien. Más allá de que firmes, más allá de que tengamos la boda, que haremos un pachangón. Yo llevo cuatro años comprometido con anillo y no me he casado. Entonces, pero es este simbolismo padrísimo que dijo, güey, tuve estos cuatro meses padrísimos y, güey, ven aquí. Sí. Ven conmigo, ten hijo para que seas mi compañera de vida. Entonces, estamos muy bien trabajando como todas las parejas. Bravo para el derecho a reivindicar. ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! Siempre va a triunfar el amor, ¿eh? Podrá el amor pasar por sus momentos ríspidos como todas las historias, ¿no? Porque así como uno es claro y oscuro, las historias también lo son. Entonces, me da mucho gusto que hoy estén juntos y que la vida les traiga la historia que les tienen que traer también, ¿eh? Tampoco hay que dializar lo que viene porque puede pasar todo y... Pero que la vida les dé eso que están buscando y por lo cual están trabajando. Sí, mira... Porque también ahora todo el mundo va a decir, ¡ay, no! Ya nunca pueden cortar. No, creo que podrían cortar algún día y que se acabe el... O sea, como toda la vida. Nada es para siempre. Nada es para siempre. Si crees que esto se había puesto rudo, se va a poner mejor en esto que es... ¡Ay! ¡Papi Tómbola! Estoy lista, ¿qué va a pasar? A ver, tú sacas una pelotita... Sí. Y ahí viene una preguntita. A ver, es mi pelotita. Y vamos a ver qué te mandaron tus fair cowers en un live de TikTok. La gente te mandó preguntas. Seguramente muchas ya las respondiste. Entonces, si ya las respondiste, podemos darle a la siguiente. Pero, a ver, ¿qué dice? Está precioso. ¿Qué dice? Oigan, antes de contestar, gracias de verdad a todos mis fair cowers. Sí, lo máximo. O sea... Mandaron muchísimas preguntas. No, es que están muy cañones. De verdad, los amo de amor. Gracias por esta familia que cada vez crecemos más y que andan en el pinche mitote conmigo. Les encanta. Allá, apuya y les encanta el mitote. Así que, lista para contestar. Venga. La pregunta es... Rodrigo del Moral de TikTok pregunta, ¿qué opinas de la polémica entre Marie Claire y la esposa de Poncho? Permíteme aplausos. Saca el café. Marie Claire, qué belleza. Es que ya, señora, suéltela. La traen mucho contra Marie Claire. Es que yo ese chisme así no enteré mucho. Es que es precioso. Pero te la mandaron mucho esa pregunta, ¿eh? Mucho, mucho, mucho. Me encantó la manera en la que contestó Marie Claire. Realmente sí hay que poner límites. O sea, una cosa es que eso, porque luego te dicen, no hagas caso, oídos sordos. Sí, pero llega un momento que dices, ya, o sea, ya me cansé de que tú estés repitiendo constantemente cosas. Lo mismo. Y lo digo. Una mentira mil veces repetida se vuelve verdad para la gente y la gente no sabe lo que realmente pasa. Entonces, Marie Claire, tú muy bien. Me encantó la meditación que le hiciste a Marcela de que respire, no le vas a quitar al marido. Tú, muy bien. O sea, Marie Claire, vamos a Marie Claire. Marie Claire, padrísima. Cada vez me cae mejor, de verdad. ¿Ustedes tuvieron sus cosas en la casa o no? No, no pudimos convivir. Fue la verdad de salir, sí. Pero hoy cada vez me cae perfecto cuerpazo, pero a la conductora, actitud. Está todo, me encanta. Yo otra vez dije, güey, tienes una energía padrísima para la televisión. Me fascina. Así que aplauso 100% es una mujer, Sasa. Entonces, ¿qué dije? Los problemas de los matrimonios. Para el matrimonio. Sí. Ok. Ya, pero tú muy bien. Eso. A ver más. Otra, otra. Quiero. A ver qué dicen. Seguro, otra polémica, porque, ¿o no? Ay, qué difícil. Va a estar muy cañón esto. ¿Qué? Sí. Dice, Mónica Palayares, de Facebook. ¿Prefieres conducir, actuar o hacer reality? Dice, ¿por qué? No, güey. Sí, todo. Está muy difícil. Luna, a ver, tienes que ver una. Les voy a contestar, a ver, de la mejor manera. Mi corazón está súper divinido. Yo soy actriz. De corazón. De profesión. De corazón. Pero entonces, para no encelarme a mí misma con mi propio oficio y carrera, porque amo actuar, juego, o sea, conduzco. Eso también es una manera de estar, sí. ¿Sabes? Entonces, ¿quieres que sea la mejor conductora? Voy a ser la mejor conductora y voy a actuar y trabajar en eso. Me encanta. El reality, ¿no? Bien, lo que tu personalidad requiera de ese juego, porque también uno se adapta a cada proyecto. Y siento que es muy mi personalidad y me adapto mucho a esas formas. No tengo ninguna preferida. La verdad, me cuesta mucho trabajo contestar esto, pero actuar, te podría decir que me vuelve loca. O sea, a mí contar historias me fascina. Tengo muchos años que no lo hago. Hoy por hoy soy conductora y hago realities, pero trato de conectar con mi actuación en eso. Ojalá que pronto venga un proyecto actual. Ay, por favor. Que estás en eso también, haciendo casas y todo, supongo. Sí, sí hago, pero la vida me está llevando a muchas otras cosas. Y uno también tiene que fluir con la vida. Es lo que te iba a decir. Yo que creo en eso, digo, también por algo. A donde me está llevando la vida. Claro, claro, claro. Así es la vida. Me encantó. Tienes toda la razón. No es porque elegir tampoco. Porque uno puede amar todo. Porque elegir es renunciar. Sí. Y yo quiero y puedo. Y mi corazón puede sostener la emoción. Amor, me encanta. El baile y el reto. Y ser vedette. Mi mamita y amiga. Toda. Profesional. Ay. ¿Qué dice? Pensa. Melina de TikTok. ¿A quién de tu temporada de La Casa de los Famosos no invitarías ni por error a tu boda con el baile? Sí, porque claro, está. Sí. Claro. ¿A quién? ¿A quién lo vamos a invitar? ¿Ni por error? Ni por error. O sea, no hay manera. No hay manera. A Bárbara. ¿A Bárbara Torres? Sí. Ay, no pensé que fueras así de ella. Ya sé que es muy tu amiga. No, no. Fue muy bien, no se va con ella. ¿En serio? Sí. Esta ya no está invitada ni por Genevieve. O sea, por ejemplo. Va a haber pex porque seguro Jorge sí lo va a querer invitar. Va a haber pex. Ah, porque ellos sí van bien, ¿no? Pero no está invitada. Y ya, y hágale como quiera. O no invitamos a Jorge a la boda. No, 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 por favor, no, por favor. Ay, sí va a haber pex. Pero los demás sí pueden estar invitados. Ok, ¿todos los demás sí? No. ¿Astún Mayer? No, Mayer no también. No, Mayer no está invitado. Mayer, ¿quién más será? ¿Wendy? Wendy, sí. A ver, pero tú. Ya somos amigues. Ah, que le voy a decir. Yo me enteré de este chisme en privado. Tú y Wendy tuvieron bronca. Tuvieron bronca en una fiesta por el Albacete. Es que ella, es lo que digo, ella la tenía conmigo. A mí nunca me cayó mal Wendy, la verdad. Pero lo que pasa es que también siento que se dejó llevar mucho por todo esto que le decían. Y entonces yo, como soy, pues un día cuando usted le dije, güey, pues te caigo mal, güey. O sea, como, ¿para qué intentas? Porque creo que se quejó de que nunca en un antro no la saludé. Exactamente. Y yo, güey, ¿para qué quieres que te saludes si yo te caigo mal? O sea, lo has dicho en tus podcasts. O sea, como, yo soy esa mujer, güey. Claro, sí. Es por eso que hago la vida fácil. Pues sí, ¿no? O sea, si ya sé que te caigo mal, ¿por qué te tengo que hacer fiesta? ¿Y ya sé que andaron el precio? Este, no, ya se lo canté porque no ves que andaba muy de, ay, es que el almacete iba a salir conmigo. Quería dar magina, Wendy. Quisieras, mi amor. Quisieras, pero ¿qué crees? No se logró. No, no se logró consumar esa salidita. No, la verdad ya hablamos, o sea, nos llevamos muy bien porque, como siempre dije, respete que siempre era amigo de Jorge. Y yo te digo, nunca tuve como una bronca personal. Y le dije, ya, bueno, ya quiere, me le dije, ábrete, ábrete a conocerme, ya. Qué bueno que estén bien, porque queremos a la Wendy. Wendy, Nicola, Marie Claire. O sea, todo no va, no va, Poncho de Nigris, no va Bárbara, no va Mayer, y ya. Los demás sí que vayan, claro, Paul, que vayan, este, Raquel. Pero que lleven regalo. Claro, o si no, el sobrecito. Sí, 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 es que hoy se usa el sobre. El sobrecito, sí, el regalo ya pasó de moda. El sobre para que uno recupere la inversión. Sí, claro. El sobrecito, se espera el sobrecito. Otra, otra, otra. Sí, ya. Esa boda va a estar a ganar. Espero estar invitado, o sea, hay que contar más nuestra amistad para lograr un lugar en la gran boda. Por favor. Sí. Mere que te, y yo, un socorocotongo. Dice Carla Martínez de TikTok, ¿Te enoja que, Jorge, no le ponga un alto públicamente a Serrat de lo que dice? No, no me enoja. Me gustaría que, o sea, yo, que me encanta decir las cosas como son, pues sí, aclarará. No por mí, por mucha gente y también por muchos medios, porque... Hay que, sí, eventualmente yo creo que sí hay que aclarar. Sí, sí, creo que sí sería adecuado. Sí. Hasta donde él quisiese, pero pues ya no me puedo meter. Yo también. Sí respetas mucho eso, lo que él decida también, o sí, pero ¿hasta dónde? O sea, estoy muy inteligente en meter mi cuchara, pero también tengo que respetarles a un individuo y cada quien tiene su carrera. Sí, sí. A quien la lleva diferente, entonces... Pues a ver, ya ven, vemos. Vemos, ahí, empújenle. Lo voy a traer, lo voy a traer pronto. A ver, hay más o ya, creo que ya. No, ya. ¿Ya? No, es que bueno, Perka, lograste todo, sí, mi querida Perka. Oye, pues tenemos cinco minutitos todavía en tiempo. Y hay otra sección que me gusta porque es más picosa. Es así como más sexy. Ya, vámonos con todo. Vamos a ver esto que es el... What the fuck? Mira, el what the fuck. El what the fuck son estas preguntitas, es un juego de mesa, donde tú sacas una cartita y trae como retitos. O sea, no te voy a poner a hacer esto o esto, no, pero vamos a ver qué te pide. A ver, ¿qué dice? Me encantan los juegos. ¿Cuál es la pregunta? A mí también, me encantan los juegos y este es como cachondón. Ok, ahí les voy. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que más te excita? ¿Contra? No, el contra no, solamente la preguntita. Porque si no, te tendrías que poner aquí a chontera. Me excitan muchas cosas, les digo que yo soy... No, pero es falto ahí, ¿qué es lo que más te excita? ¿De qué? De Jorge Loza, el albacete. ¡Ah! Güey, tengo un tema con su olor. O sea, me fascina cómo le huele la axila. Todo mal. ¿Pero del desodorante o de él? ¿De él? Ya sé, ya sé que está raro. Es que cuando venga lo vas a querer hacer. Güey, güey. Es que así, bailando, y yo dije, esto literal es como muy animal, o sea, literal su olor queda con... Salió la leona. Sí. Una disculpita, hay gente que dice, güey, qué raro, pero eso me pone mal. O sea, cuando va al gimnasio y llega todo sudado, digo, ay, Dios. ¿Eres esa mujer que es en la cama muy pasional? O sea, ¿así te vas a las axilas? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo, mi apetito es feroz. O sea, eso es lo que puedo decir eso. Uy, qué rico. Qué rico, güey. Yo ya quedo con el sato. Ya se nos antojaron a todas las axilas de Jorge. Eso es el problema. Huele bien rico. A ver, voy a sacarme una yo también, la que no diga. Ah, tú me pudieras hacer una pregunta. Ah, ya ves cómo eres. A ver, hazme una pregunta. Y esto la dejamos porque, ¿qué me quieres preguntar? ¿Qué quieres saber cerca de mí? Hay muchas cosas, pero a ver, ¿puedo una personal y una...? Sí, lo que quiero. Creo que me encanta. Profesionalmente, ¿dónde te visualizas en un año? Ay, profesionalmente, ¿dónde me visualizo en un año? Muy buena pregunta, porque te voy a decir, justo creo que este año yo soy un hombre que desde niño ha decretado mucho y ha tenido muy claro dónde quiere estar y siempre he logrado cada uno de esos proyectos. He sido muy claro en cómo los quiero y han sucedido tal cual como yo los he pedido. Pero este año siento que justo me perdí un poquito en ese decreto, en ese... Como que me sentí en una zona muy cómoda que afortunadamente me dio la estabilidad económica que ya pude lograr por cuenta propia. Y como que hizo, siento que me puso en un lugar bastante cómodo y como que perdí esa visión que yo tenía, ¿sabes? A mí me encanta comunicar. O sea, mi sueño sí es un día volver a estar conduciendo un matutino. Yo amo el formato de los matutinos. Fue mi primer sueño en la vida. O sea, desde chiquito yo me acuerdo que yo veía a Andrea y se lo dije a Andrea Legarrete. Le decía, es que yo quiero estar donde ella estaba. Yo siempre la veía a ella y decía, güey, quiero ser un Andrea Legarrete. Luego cuando entró Galilea también decía, claro. Manches, me encanta. Me encanta lo que ellas hacen. Entonces, yo me visualizo mucho en un matutino. O sea, sí me gustaría que los matutinos también pudieran adoptar el rol del personaje de el hombre diferente a lo que se está acostumbrado, ¿no? A que también esta forma de ser quien yo soy, lo que yo represento, también es muy importante para los medios tradicionales. Y creo que me encantaría porque yo también tengo un sueño de ser papá, tengo una familia. Tú viste mi casa, esto se graba en mi casa. O sea, tú entraste aquí y ¿qué sentiste? Un hogar. También me gustaría que el público pudiera conectar mucho más con esa parte mía. Que la viví un poco en Sale el Sol, pero fue muy poquito tiempo porque luego salí, ¿sabes? Entonces me encantaría que la gente pudiera. Pero entonces realmente es enfocarte mucho más en la conducción y comunicar. Sí. Más allá. El canto, baile y actuación. No, no, no. El canto y el baile es una mera, ahora sí que es un acompañante porque estuve en proyectos musicales. Así me conoció la gente en Atreve a Soñar, que era una novela musical. Pero yo cero es mi sueño ser cantante, cero es mi sueño bailar. Me encanta subirme a un escenario. Lo disfruto al máximo porque yo soy muy apasionado de mi carrera. O sea, yo soy como tú, güey. Donde me pongas, me voy a acoplar al formato y en el escenario yo, o sea, soy Beyoncé. O sea, yo lo doy todo, güey. Y le invierto yo a mis vestuarios. Sí. Y me mando a hacer mis sinirs que me costaron un dineral para unos conciertos, ¿sabes? Sí, lo haces todo como es, profesional. Ve, me hice mi podcast y dije, voy a comprar luces, voy a comprar todo, o sea. Pero eso te lo puedo decir yo, que eso es muy bueno en nuestra carrera, que todo lo lleves en línea. Claro. Me gusta hacer los... La gente merece eso. Esta carrera, acuérdate, no sé quién llega. Sí. Es de resistencia. Sí. Y sí. Y la repetición y el éxito. Sí, te lleva a ese lugar. Te va a llevar a ese lugar. Sí. Y ese lugar ya es un nicho que nadie te va a quitar. Sí. Y lo dejé de buscar eso, el estar ahí presente. O sea, me invitan a hoy y soy muy feliz estando en hoy, pero... Y si en algún momento tuve las pláticas con la jefa, con Andy Rodríguez, no ha sucedido, pero yo también confío mucho en que la vida me pone en los lugares cuando tiene que pasar, ¿sabes? Ok. Y ahorita entró Nicola y digo, güey, claro, es que Nicola es el que tenía... Si alguien iba a entrar hoy, tiene que ser Nicola, güey. Lo ha ganado, lo ha trabajado, el público lo ama, lo amamos. O sea, a mí me encanta la personalidad de Nicola, esa Dina, a quien quiero ver en la película. Quiero dar un refresh padrísimo. Por supuesto. También me encanta. Pero yo, por eso, la gente cree más que yo luché más por un lugar que no de lo que luché. Entonces, ah, ese fue el cronómetro. Pero a lo mejor me faltaría a lo mejor volverme a poner mucho, pero siento que ya lo estoy empezando a hacer. Quiero que la gente me vuelva a ver comunicando y por eso creé mi propio espacio. Me encanta. Entonces, voy a volver a tomar ese poder del decreto y de crear mis sueños a realidades. Así será hecho. Amén. Ha hecho está. Y echamos el hechizo. ¡Sí! Sí. A ver, me interesó lo de ser papá. Sí, Rubén y yo queremos ser papás. ¡Me encanta! Queremos ser papás. Ya hemos estado indagando en el tema. Te voy a decir, la verdad, es un tema bien complejo. O sea, porque si bien estamos de acuerdo en todas las formas que sienten de ser papás, la que nosotros queremos es la de vientre subrogado. O sea, sí queremos que traiga nuestro gen, que sabes, o sea, pero es un tema bien complejo. Ya lo estamos investigando. Es un tema muy caro también. O sea, es muy caro para nosotros como padres de la diversidad. Cuesta mucho. O para las familias que de manera natural lo concebir. Parejas. Exacto. Pero, pues, en eso estamos ya. O sea, estamos indagando, estamos buscando la manera. También a Rubén y a mí nos gusta mucho viajar y viajar bien. Entonces dijimos, quizá también tenemos que bajar un poquito y empezar a destinar, porque también uno tiene que poner foco en las cosas. Empezar a destinar presupuestos hacia ese proyecto. Sí, que empezar a realizar ese sueño y hacerlo un poco más. Porque, claro, yo los veo viajir, viajir, y su país y sus cosas. Y digo, ay, estos niños. Ay, que me lleven y les cargo la maleta. Entonces, mucho de lo que nosotros presupuestamos se va en eso. Entonces, hay que ponerlo como un proyecto. Todos los tips de mamás y papás. Me los vas a pagar, obviamente. Y veme guardando cositas de Leonel. Claro, porque la ropa te la dejan así. Así que tú tranquilo. Tú ve guardando cositas. Me encanta. Sí. Ay, qué padre. Per, que me encantó tenerte en el papi show. ¿Cómo te la pasaste? Muy bien. ¿Sí? Sí. Me gustó. ¿Dónde estamos viendo? Venga la alegría fin de semana. Venga la alegría fin de semana, nueve de la mañana, hasta la una de la tarde, ya sabe, ya sabe, familia, la risa, se desmorona. No faltan. Sí, cafecito, buenos días, la, la, la. Ahí ando en mis redes sociales también. Ya me estoy poniendo más activa porque ya mi hijo ya está más grande, gracias a Dios. Así que me permite un poco compartirles más allá también a mi gente porque me piden y esto y esto ya. Entonces, ya estoy más activa en las redes sociales. Sí. En Instagram, en Ferca. Y, bueno, pues, hay un proyecto que también me haría muy feliz. Puede ser que entre semana, pero más adelante, tal vez en diciembre les pueda decir. ¡Órale! Sí. ¡Qué emoción! Sí, trabajando mucho, la verdad. Porque el niño está muy caro. Sí. Y la vida, todo, ¿no? Hay que ahorrar. Hay que trabajar. Ferca, me encantó tenerte en el papi show. Muchas gracias por venir, por contarnos también esta parte súper bonita tuya que de pronto en el rush no vemos, ¿no? O sea, todo es como muy rápido, pero también tenerte aquí tranquilita, en un cafecito, pues nos da otra sensación tuya también que es bonito conocerla. Y fíjate que vino hace poquito Teo, que me dijo que tuvieron ahí sus cosas también, cuenta un poquito, pero leve, ¿no? El menos. Menos, menos. Está menos embarazada. Él inventó, él inventó una despedida. A ver. Como Carlita Díaz es el trin, trin, aquí es el tran. Ok, trin, tran. Lo que vamos a decir. Y eso fue Ferca y gracias por venir al papi show. ¡Tran! Recuerden que siempre es hora de hechizar.